Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Cultivando Arganes. Le hemos cambiado el nombre porque nos parecía bastante más directo. Bueno, en este vídeo lo que queremos enseñaros es simplemente las diferentes fases por las que pasará la semilla del argán hasta la realización del aceite. Primero, como podéis ver, tendríamos el fruto del argán recogido del suelo, que quedaría de esta forma, con la pulpa seca. Posteriormente, lo que se tendría que hacer es pelarlo y nos quedaría como aparece en esta imagen. Diríamos, ya sería la nuez. Esto ya sería la nuez. Posteriormente, lo que habría que hacer es romperla y nos quedaría, como aparece aquí, por un lado tendríamos la cáscara pelada. ¿Veis? La cáscara totalmente pelada. Y dentro de la cáscara, lo que nos encontraríamos sería con la semilla, que es esto de aquí. Esta sería la semilla del argán. ¿Veis? En cada nuez, en cada nuez de argán, por ejemplo en este caso, pues es muy posible que al romperla encontraríamos dos semillas, una en cada lado. Una vez roto, pues nos quedaríamos con estas dos semillas, por ejemplo. Estas son las diferentes fases por las que tendríamos que pasar para conseguir llegar hasta la semilla y luego posteriormente realizar el aceite. En otro vídeo os enseñaremos cómo se realiza el aceite, cómo se deja reposar durante un tiempo y luego cómo se hace el filtrado. Pero en este caso lo que queríamos enseñaros es las diferentes fases por las que vamos a pasar antes de llegar hasta la semilla. Recolección del fruto una vez seco, con la pulpa seca. Se pela y se consigue ya, diríamos, la semilla. Con su cáscara la rompemos y nos quedamos por un lado con la cáscara y finalmente con la semilla interior, que es la que usaremos para hacer el aceite. Bueno, esperamos que os haya servido este vídeo a modo informativo y nos vemos en el próximo.